Yo vine porque mi madre es entera del concurso y viendo el jurado que era, que es un jurado muy 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 especial, pues vine. Y me lo he pasado muy bien porque todo el mundo era súper simpático conmigo y bueno, me lo he pasado muy bien. Sí, sí repetiría porque todo me ha gustado y como ya he dicho todos son muy simpáticos y además daban muy buen estudio y bueno, me ha parecido que todo aquí estaba muy bien organizado y me gustaría volver.